Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión para hoy jueves aquí en CNC el enlace de las noticias. Vamos a continuación los titulares con las noticias más importantes de hoy. Palmira vivió una nueva jornada de días sin carro y sin motos, el medio ambiente, el transporte público, pero sobre todo la bicicleta, los grandes protagonistas. Le preguntamos a los palmiranos su percepción y opiniones sobre el día sin carro y sin motos en la ciudad. Alcaldía de Palmira delante el programa Escuela Somos Todos. Palmira ya cuenta con un observatorio de seguridad para focalizar y prevenir acciones delictivas. En video quedó captado el momento en que roban celulares por un millón de dólares en Brasil. Y en los deportes, en grandes eventos deportivos serán protagonistas los deportistas palmiranos durante este fin de semana. Desde las 7 y 30 de la mañana de hoy los palmiranos salieron en sus bicicletas a sus lugares de trabajo y de estudio, disfrutando del día sin carro y sin moto en la Villa de las Palmas, contribuyendo con ello además al medio ambiente y logrando una notable disminución en los accidentes de tránsito. Nuestra compañera Hora Cristina Romero estuvo en las principales calles de Palmira, midiendo cómo estuvo este día y el impacto positivo en la ciudad. Adelante. Con total éxito se llevó a cabo el día de la bicicleta en Palmira. Los palmiranos acataron la orden y salieron a montar bicicleta por todo Palmira. Hoy es un día especial para la ciudad. Se mejoran todos los conceptos de movilidad, obviamente el tema de seguridad vial disminuye en esos siniestros que diariamente estamos recibiendo. Mucha gente va a recibir los beneficios de montar en bicicleta en el tema de salud, pero también el tema del medio ambiente. Hoy la ciudad lo va a agradecer porque no tendremos tanto material particular contaminando nuestro medio ambiente y lo fundamental es disfrutar en familia, gozar en familia, que es lo que debemos hacer cuando estamos alrededor de la bicicleta, ser felices. Del mismo modo se llevaron a cabo comparendos pedagógicos para las personas que no acataron y salieron a circular por la ciudad en carros y motos. El decreto establece que se colocarán o establecerán comparendos educativos, en el cual usted estará en la obligación de asistir a un curso, pero su vehículo se le inmoviliza, o sea que será sancionado con la inmunidad del vehículo y un comparendo educativo y tiene que hacer ese curso. Si no hace el curso, se le convierte en un comparendo económico. Así que la invitación antes de pensar en sanciones es que hagamos uso de la bicicleta y que dejemos nuestro carro en nuestro moto por un día en nuestra casa. Se estima que 1.800 bicicletas hay en la ciudad de Palmira, por eso se invitan a los palmirianos a seguir continuando con este hábito de ir a trabajar y estudiar en las bicicletas. Nuestros hogares en ese momento, en Palmira, aquí colgados en los solares de nuestras casas, en los jardines, en los antejardines, hay cerca de 180.000 bicicletas. Aspiramos que un 50% de ellas retomen el uso o hagan uso de las vías de las personas. Hoy lo hemos visto de manera importante cómo la gente se dirige al trabajo en su bicicleta, vamos a estudiar en bicicleta. Pero si no lo queremos hacer, pues tenemos modos de transporte alternativo como el transporte público, que en este caso lo estamos haciendo un esfuerzo importante en el tema de Tupal, con vehículos a gas 100% natural, que eso es lo que estamos también aportando con el tema del medio ambiente. Muchas gracias, Aura. Espero que suelo haya disfrutado al 100%. A propósito de esta jornada, los palmirianos opinaron de la importancia de participar activamente en el día sin moto y sin carro, aprovechando con ello para sacar su bicicleta y llegar en ella a sus diferentes destinos. Pues para tener un mejor ambiente, para poder cuidar el medio ambiente y para tener una mejor comodidad, para podernos desplazar mejor y pues eso es básicamente. Salud por todo lo de bienestar de nosotros. Mira, ante todo, pues la bicicleta ha sido muy dejada hoy en día para los jóvenes. Si inculcamos otra vez ese beneficio en la bicicleta para los jóvenes y los niños que vienen, de verdad que vamos a tener salud, el medio ambiente, menos contaminación y menos riesgo y menos accidentalidad. Eso está muy bien. De otra parte, la Alcaldía de Palmira adelante el programa Escuela Somos Todos, con el fin de fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas entre las comunidades estudiantiles. La Alcaldía de Palmira, a través de la Secretaría de Educación y en articulación con la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira, viene adelantando en las diferentes instituciones educativas del municipio, el programa Escuela Somos Todos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de las competencias ciudadanas y de las habilidades para la vida, para el desarrollo humano integral en la comunidad, con enfocada no solo en estudiantes, sino también para padres de familia, docentes y directivos. Docentes, funcionarios de la Secretaría de Educación y estudiantes del último semestre de Psicología llevan a cabo varios proyectos dentro del programa denominados Embajadores de Educación, Jóvenes Manos a la Obra, Docentes que Dejan Huella. Todas somos importantes, con paz, compañeros para la paz, marcando la diferencia y reconociendo las habilidades. Adicionalmente, con los Embajadores de Educación, que son los personeros de las instituciones educativas y representantes escolares de los grados noveno o décimo, se viene trabajando en el tema de competencias ciudadanas, temáticas como competencias cognitivas, competencias emocionales, toma de perspectiva, la consideración de consecuencias, la generación de acciones, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Asimismo, se brindan herramientas a los estudiantes para que aprendan a identificar sus emociones y manejarlas, además de empezar a fomentar el desarrollo de la empatía en los estudiantes, para que ellos puedan construir las sociales y relaciones interpersonales de forma asertiva, siempre encaminados a la construcción de la convivencia escolar. Y Palmira ya cuenta con un novedoso observatorio de seguridad para focalizar y prevenir acciones delictivas. En CNC Noticias les contamos de qué se trata. La alcaldía de Palmira, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, a cargo del coronel Carlos Alberto Zapata, cuenta desde ahora con un novedoso observatorio de seguridad. Se trata de una iniciativa del alcalde, el Ortega Zamboní, que nace en los consejos de seguridad y que tiene como objetivo construir un sistema de información para focalizar y prevenir las acciones directivas en la ciudad. Este espacio, liderado por el mandatario, cuenta con el apoyo de profesionales en sociología, psicología e investigación expertos en analizar de forma constante los hechos delictivos a través de cámaras de seguridad y otros elementos investigativos. Este espacio, vinculado a la Secretaría de Seguridad, se convierte en un apoyo para que las autoridades policiales, militares y de la Fiscalía logren agilizar los procesos y actuar correctamente para garantizar la seguridad de los palmiranos. En el Observatorio de Seguridad se adelantan trabajos de georreferenciación de delitos como homicidio, hurto, lesiones personales, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas y porte de armas, donde se recopilan evidencias y se identifican rostros y acciones que focalizan de manera rápido y efectiva a los puntos críticos y vulnerables. Es momento de hacer nuestra primera pausa para Comercial y de regreso más información en CNC, el enlace de las noticias. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, el mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos, y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume sólo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matrículate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matrículate. www.usc.edu.com Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villagorgona. Este año queremos celebrar el Día de las Madres con todas las mamitas de Palmira. Es por ello que tendremos una noche inolvidable para todas ustedes. Contaremos con la presencia de Alcia Costa, María Echa Imperial y Diana, la princesa del despecho. Te esperamos. Sábado 5 de mayo, 6 de la tarde. Coliseo Ramón Elías López Mazuera trae un alimento no perecedero y reclama gratis tu boleta. En la plazoleta de la Alcaldía de Palmira a partir del lunes 30 de abril. Invita a Alcaldía de Palmira, despacho de la gestora social y Secretaría de Cultura. ¡Por Palmira vale la pena pagar! Cisas, por Palmira vale la pena pagar. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Y el candidato a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, estuvo ante más de 600 burgomaestres reunidos en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena. Él aseguró que está dispuesto a darse la pela según sus palabras. Y también prometió acabar con las contralorias locales y departamentales. Germán Vargas Lleras le dijo a los alcaldes de Colombia lo que querían oír. Vamos a unificar los periodos de presidenta, de Congreso y de todos los manatorios de Colombia. Estoy dispuesto a darme esa pela y lo voy a proponer desde el primer día de mi gobierno. Manifestó. Lo hizo hoy en el marco del Congreso Nacional de Municipios que se llevó a cabo en Cartagena. Donde expuso sus propuestas de campaña para fortalecer la democracia local, la gestión administrativa y la autonomía fiscal territorial. Y como era de esperarse, su idea recibió una lluvia de aplausos. No hay nada peor cuando uno está como ministro a mitad de gobierno tener que entenderse con nuevos alcaldes. Que no lo conocen a uno, que no conocen los programas, que van un año haciendo la curva de aprendizaje. No hay nada peor para ustedes que a mitad de periodo le cambien los funcionarios del gobierno nacional. Quedan bloqueados, enfatizó el candidato presidencial. Además señaló que resulta muy inconveniente que a lo largo de cuatro años se tengan dos periodos de ley de garantías. Y planteó tres escenarios para la reforma puesta sobre la mesa. Reducir el periodo de los actuales alcaldes, alargarlo o que los próximos sean elegidos solo para dos años. Discútanlo, pero tómense muy en serio porque ustedes saben que lo que yo digo me propongo y lo cumplo. Entre otros temas, Lleras planteó igualmente reformar el régimen de las corporaciones autónomas y redefinir sus competencias. Y eliminar los OCAPs, aquellos órganos que evalúan, viabilizan y aprueban los proyectos a ejecutar con los dineros de las regalías. La temporada invernal ya comienza a generar estragos en el territorio vallecaucano. Y por esta causa se han afectado los costos de los productos agrícolas que se producen en la región. Así es, JJ, y hasta ahora me encuentro desde Megafruber, en el municipio de Tuluá, un establecimiento dedicado a la venta de frutas y verduras en la Villa de Céspedes. Para hablar un poco del tema de invierno y cómo ha afectado las alzas o las bajas en el tema de frutas y verduras, pues hasta ahora me encuentro con una asesora de este establecimiento. Y ella es Diana Ramírez, quien nos va a ampliar un poco esta información. ¿Qué frutas subieron en sus costos por el tema de invierno, Diana? Muy buenos días. En estos momentos lo que ha subido es el tomate, el pimentón, el aguacate, el cilantro, el frijol, la mora y el plátano, por el tema del invierno. Antes conseguíamos el tomate a $9.90 la libra, ahorita lo tenemos a $1.690 la libra. El pimentón estaba a $1.290 la libra, ahorita está a $1.690 la libra. El aguacate lo encontramos a $2.490 la libra, ahorita está a $2.990 la libra. El cilantro lo teníamos a $2.900, ahorita lo encontramos a $3.500. El frijol estaba a $3.190, ahorita lo podemos encontrar a $3.790. La mora a $1.490 la libra, ahorita está a $1.990 la libra. El plátano lo encontramos entre libras por $2.000, ahora la libra está a $7.50. ¿Qué precios se mantienen en estable en cuanto a frutas y verduras, Diana? En estos momentos estables está la papa amarilla, la naranja, la papa parda y el mango. ¿Qué frutas pudieron bajar con el tema de invierno? En estos momentos está el pepino, la cebolla cabezona y la zanahoria, los que han bajado más de precio. Aún así la gente sigue asistiendo a Megafruet, a pesar del invierno, las salsas y todo, pero la gente sigue consumiendo los productos básicos de la casa, hasta familiar, en cuanto al tema de verduras y frutas. Sí señor, acá encuentran los mejores productos, igual dicen que es una de las partes donde pueden encontrar los productos más baratos. Diana, muchas gracias por estar en CNN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Eran las declaraciones de Diana Ramírez, una asesora en ventas en el tema de frutas y verduras en el municipio de Tuluá, aquí en Megafruet, un establecimiento dedicado precisamente a la venta de frutas y verduras en la Villa de Céspedes. Esa es la información que se presenta a esta hora, de última hora en CNN Noticias. Continúa usted con más información, JJ. Propósito del tema climático, veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNN, el enlace de las noticias. Gracias Oscar, bienvenidos a la información internacional. En CNN Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Iniciamos en Brasil, país donde se presentó un accidente al interior de una escuela que dejó 30 personas heridas. 30 niños y cuatro profesores resultaron heridos ayer después de que se desplomara el techo de un colegio en una localidad del interior de Sao Pablo, aunque ninguno se encuentra en estado grave, confirmaron los bomberos. Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles cuando se desplomó un tejado de la Escuela Municipal Infantil Napoleone, Paschoal, de la localidad de Agudos, situado a unos 300 kilómetros de la capital paulista, informaron fuentes médicas. Al menos 13 menores y cuatro adultos fueron atendidos en un centro médico de la región. La mayoría de los niños sufrió arañazos y dos de ellos tuvieron cortes en el brazo y la cabeza, aunque su estado de salud está bajo control, dijo la coordinadora del centro médico. El presidente de Brasil, Michel Temer, declaró a través de las redes sociales que dará seguimiento al caso. Hacemos nuestra siguiente escala en Cuba, donde está a punto de finalizar la era Castro. Ya se conoce el nombre del candidato que sucedería esta dinastía. Tras 12 años en el poder, Raúl Castro, de 86 años, se despedirá del sillón presidencial para cumplir su compromiso de limitar los cargos políticos a dos mandatos consecutivos y dar el relevo a una nueva generación de dirigentes. El número dos del gobierno en Cuba, Miguel Díaz Canel, fue propuesto como candidato único para suceder a Raúl Castro en la presidencia. Según se anunció el miércoles en la sesión de la Asamblea Nacional, elección que dará paso a una nueva era en la isla socialista. Miguel Díaz Canel, ingeniero electrónico de 57 años, militante del Partido Comunista, se alista para suceder a Raúl Castro en la presidencia de Cuba. Un relevo que dará paso a una nueva generación dentro de la revolución en la isla socialista. Hacemos nuestra tercera escala de regreso a Brasil, donde quedó registrado en cámaras un espectacular robo de celulares, cuyo monto está estimado en un millón de dólares. Delincuentes disfrazados de empleados se llevaron un cargamento de celulares del Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro, Brasil, en un asalto que fue grabado por las cámaras de seguridad de la terminal aérea y que desde ayer se esculan en YouTube. La cadena Globo transmitió el video de cámaras de seguridad en el que aparecen tres hombres vestidos con uniformes semejantes a los que usan los empleados del área de carga, entrando en este espacio el Aeropuerto Internacional Antonio Carlos Jubín, conocido popularmente como El Galeao. La banda, que estaba armada, amenazó a los funcionarios y los encerró en una sala mientras robaban el cargamento, apuntó el reporte. Los ladrones luego transportaron los teléfonos marca Samsung Galaxy Model S9 hasta el barrio Mare, una inmensa favela en Río de Janeiro, al sureste de Brasil. Hasta aquí la información internacional, vamos a un corte de comerciales y al regresar más información aquí en CNC Noticias. Legón Telecomunicaciones, su empresa de televisión por cable, premia la fidelidad y puntualidad de sus suscriptores. En 2017 entregamos maravillosos premios a varios de nuestros afiliados, quienes estuvieron con el pago al día de sus facturas. Y durante este 2018 seguiremos con más sorteos, entregando más sorpresas por su pago oportuno como nuestro suscriptor. Así que no lo olvide, su pago a tiempo será una nueva oportunidad de ganar y disfrutar con la mejor programación. Legón Telecomunicaciones, su empresa de televisión por cable, tu mundo sin fronteras. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos, y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume sólo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Hay un espacio que se ha ido ganando en la vía un actor, como el ciclista. Recuperando un espacio para ese actor, las vías se volvieron pequeñas y allí es donde teníamos que buscar estrategias que hace años debieron de haberse tomado. Generar mayor control al tema del transporte público intermunicipal, porque infortunadamente son muchas las quejas que nos presenta la comunidad por excesos de velocidad, por no respetar señales de tránsito, generar mucha accidentalidad sobre algunas vías que tradicionalmente o por donde tradicionalmente ellos transitan. Me parece que tiene una vía libre y se desplaza más rápido y ocasiona menos trancones en otras sesiones. Agradezco muchísimo al alcalde de Palmira por el desarrollo que viene haciendo para el bienestar de la ciudad. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Naces, gozas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Salas de velación. Pensiona Suat y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934, al servicio de los pandiranos. Elegí estudiar Tecnología en Turismo en la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, porque me brinda una formación integral para administrar y gestionar empresas del sector turístico. Matrículate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matrículate. www.usc.edu.com Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. Iniciamos hablando de patinaje de nuestra Villa de las Palmas. Pues la selección de este deporte tendrá competencia este fin de semana y por eso nuestro compañero Joao Albornoz habló con el profesor que orienta a sus muchachos de cara a esta competencia del fin de semana. Bienvenidos a la información deportiva del profesor Alexander Domínguez, entrenador de la Selección Palmira. Este fin de semana estará en el municipio de Buga, en la Copa de la Juventud. Profesor, ¿cómo van la Selección Palmira y el club? Pues, a ver, tenemos al momento 19 deportistas que van a participar en la Copa de Juventudes. Hemos trabajado durante estos dos meses bastante duro para lograr esos objetivos que tenemos. Esperamos que nos den las cosas, pero tenemos una muy buena expectativa. ¿Con qué nivel se puede encontrar esta Copa de la Juventud si vamos a tenerlo más agranado del departamento? A ver, la Copa de Juventud va desde la categoría de 12 años y en adelante. O sea, van 12 y 13 años, una sola categoría, prejuvenil una sola categoría y única. O sea, juveniles y mayores se enfrentan, están en una sola categoría. La gran figura de nuestro municipio, Alejandro Huerta, ¿estará con la Selección Colombia ya? O sea, él viaja mañana a concentrarse con la Selección Colombia en Bogotá durante mes y medio para luego viajar hablando. Profe, ¿qué se siente ya en la parte personal incluir un deportista palmirano a una selección nacional? Pues a ver, una satisfacción muy grande de haber podido ayudar en el proceso para que Alejandro estuviera allá donde está. Cinco años apoyándolo y ahí está el resultado. ¿Qué se sigue después de esta participación en la Copa de la Juventud en Bucá para Palmira? Tenemos 29 de este mes, tenemos un festival en Cali, donde vamos a llevar pues todos los deportistas de patín recreativo y patín profesional novatos. Y 2 y 3 de junio, lo que es la última parada del ranking departamental de la liga, que van los deportistas entre 7 años y 11 años. Y ahí vamos pues, o sea, nosotros, nuestro club va de segundo lugar en categoría ligados y de segundo lugar en categoría novatos. Esperamos pues con el trabajo que estamos haciendo podernos subir a primer lugar en general, sean una o sean las dos. Con la cámara de Fabio Echeverry les informó Joao Albornoz. De otro lado, nuestro compañero Joao Albornoz siguió por un recorrido en el Instituto del Deporte de nuestra ciudad de Palmira y se encontró también con uno de los grandes proyectos futbolísticos que se lleva a cabo en la Villa de las Palmas. Es el Proyecto 11, quien le pone las miras al fútbol profesional de nuestro país. Señor, bienvenido. ¿Y qué es el Proyecto 11? A ver, Carlos, un saludo muy cordial y a todos los televidentes de la ciudad de Palmira. A ver, recién llego acá del 22 de enero y fui contratado por el profesor Evelio Orozco, que me dijo de un proyecto que se llama P11. Usted me pregunta del Proyecto P11, es un proyecto que traen de la ciudad de Cartago en unión con el grupo envigado acá del profesor Evelio y de allí el objetivo es sacar las mejores figuras y proyectarlas al fútbol profesional. ¿Estos niños tienen torneos, campeonatos que participen? Bueno, próximos a iniciar torneo el día domingo a las 10 de la mañana acá en el estadio, en la categoría 2003, y también van a participar a nivel de liga, a torneo de élite. ¿Cómo ha sido el nivel de ese Proyecto 11? Bueno, Carlos, hice una escogencia casi de unos 150 muchachos que hizo la convocatoria. La idea, como te decía inicialmente, es sacar los mejores muchachos, los mejores deportistas, en este caso buenos futbolistas, y que tengan las condiciones tanto intelectuales como deportivas, y más que todo yo miro la parte personal. Y así vamos haciendo una escogencia de un grupo de 24 más o menos. ¿Qué se siente el regreso a casa? Bueno, es importante trabajar en la ciudad de Palmira y dar los mejores frutos de lo que ha cosechado uno a nivel del extranjero, podríamos llamarlo así. Brindarnos con ellos, brindarnos para el fútbol palminano de que esté viéndose nuevamente, porque aquí en Palmira hay una cantera bien importante. Gracias, profe. A usted, mi amable, Carlos. Con la cámara de Fabio Echeverri, les informó Joao Albornoz. Cambiamos de deporte, pero no de sede. También en el Instituto del Deporte de la Ciudad de Palmira, el profesor Brayner Bejarano continúa haciendo sus preparativos para los diferentes certámenes que tendrán lugar en este 2018 por parte de la Selección Palmirana de Lucha, que también se prepara para un torneo que tendrá este fin de semana. El profesor Brayner Bejarano, entrenador de la Selección Palmira de Lucha, Profesor, ¿cuál es la buena noticia para Palmira? Bueno, se viene trabajando bastante fuerte en Palmira, se viene trabajando con todo el equipo, el equipo infantil, el equipo caete, juvenil y mayores, en busca de unos buenos resultados para la ciudad y para Colombia. En ese momento tuvimos un excelente resultado con el deportista Brandon Esti Domínguez, clasificándose al Panamericano, que a su vez este Panamericano va a ser clasificatorio a las Olimpiadas Juveniles en Argentina. ¿Qué participación tiene la Selección Palmira de Lucha en esto para finalizar el mes de abril? Bueno, ahorita viene un campeonato infantil caetes a finales de este mes, será aquí en nuestra sede de Palmira, en busca de clasificar la gran mayoría de los deportistas, ya que es clasificatorio el campeonato nacional. Esperamos que el equipo esté en óptimas condiciones para la competencia, hay un buen semillero en este momento igual, hemos extendido nuestro deporte a otro corregimiento como es Rosso, donde ya tenemos dos sedes en Rosso, donde se está haciendo la práctica, en el colegio Lizarazo es donde se está haciendo el otro entrenamiento, poco a poco hemos ido creciendo durante nuestro periodo formativo. ¿El nivel se ha crecido mucho en Palmira en la lucha? Sí, la verdad es que sí, Palmira normalmente cuenta con el 70% de lo que es la Selección Valle y la Selección Colombia, apostándole a que se ha llevado un buen proceso con todos los deportistas desde la categoría base, yo creo que si se lleva un buen proceso desde la categoría base, los muchachos van ascendiendo y ocupando buenos lugares dentro de las selecciones. ¿Llevo alguna base hacia Juegos Departamentales? Sí, de hecho nos repiten 14 niños a Juegos Departamentales, ahorita está en la formación de estos chicos que vemos aquí en el entrenamiento, que son la próxima camada que participará en Juegos Departamentales 2019. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes y el apoyo que nos brindan. Con la cámara de Fabio Echeverry les informó Joao Albornoz. Muchas gracias a nuestro compañero Joao Albornoz desde el Instituto del Deporte de nuestra ciudad de Palmira. Con esta información terminamos deportes, gracias por su amable compañía. No sin antes recordarles que a esta hora, por una fecha más del torneo de nuestro país, juegan el conjunto de Río Negro Águilas y el América de Cali en territorio antioqueño. Con esta información terminamos deportes, gracias por su amable compañía. A continuación una pequeña pausa para comerciales, pero al regreso ClicCNC con Daniela Sandoval. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases. Con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63. Versailles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matrículate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matrículate. www.usc.edu.com Legón Telecomunicaciones, su empresa de televisión por cable, premia la fidelidad y puntualidad de sus suscriptores. En 2017 entregamos maravillosos premios a varios de nuestros afiliados, quienes estuvieron con el pago al día de sus facturas. Y durante este 2018 seguiremos con más sorteos, entregando más sorpresas por su pago oportuno como nuestro suscriptor. Así que no lo olvide, su pago a tiempo será una nueva oportunidad de ganar y disfrutar con la mejor programación. Legón Telecomunicaciones, su empresa de televisión por cable, tu mundo sin fronteras. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Efectivamente, aquí con el apoyo, siempre hay restricto el ejército, la policía y siguiendo instrucciones precisas. Vamos a la parte sur, norte, todo el largo y ancho del municipio y sobre todo establecimientos. Realizamos unas verificaciones, unos seguimientos a unas quejas que se han recibido, tanto en la Secretaría de Gobierno como en la de Seguridad, de quejas por ruido, desalecimientos que al parecer no tenían los requisitos de ley completos, igualmente de sitios de consumo y expendio estupefacientes. Entonces, llegamos a esos puntos donde la comunidad no requiere y efectivamente pudimos verificar la veracidad de algunas de las quejas. Estamos haciendo un acompañamiento con todo el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia de Casa de Justicia, todo con el fin de restablecer los derechos a los menores que se estén viendo vulnerados. Cisas, por Palmira, vale la pena trabajar. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste, además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a TlicCNC. El próximo sábado 21 de abril se hará la reunión con la comuna número 3 en la sede comunal Barrio El Prado a las 10 de la mañana para hablar del Plan Decenal de Cultura 2019-2028. Las reuniones con las comunas de la ciudad de Palmira aún continúan y una de las próximas es en la comuna número 3 en la sede comunal Barrio El Prado, el cual queda ubicado en la calle 37A número 4202. Recordemos que estas reuniones son importantes ya que es para realizar un diagnóstico y así hacer la formulación del Plan Decenal de Cultura 2019-2028. Asimismo, poder generar un mejor ambiente de cultura en la Villa de Las Palmas con sus respectivas costumbres en las diferentes comunas y barrios que hay en la ciudad de Palmira. Es por eso que se invita a los ciudadanos de la comuna número 3 para que asistan a la reunión el próximo sábado 21 de abril a las 10 de la mañana en la sede comunal Barrio El Prado y así puedan opinar, comentar y sugerir cómo creen que debe ser la cultura en su sector. Bueno, y pasando ahora al mundo del cine, según anuncia Eric Barman, el cual es el responsable de las series internacionales de Netflix, la serie española La Casa de Papel tendrá su tercera temporada en el próximo año que será producida por Netflix. Eric Barman, el responsable de la plataforma audiovisual norteamericana, anunció la tercera temporada de la serie española La Casa de Papel que se emitirá en el 2019 producida por Netflix. Además, La Casa de Papel es una producción original de A3 Media y Vancouver que llegó en diciembre pasado y se ha convertido en un éxito internacional. Según los informes, la serie española La Casa de Papel se ha convertido en la ficción de habla no inglesa más vista en Netflix en su historia. Aunque en España, en su emisión original de Antena 3, los episodios duraban 70 minutos, Netflix los acortó, de modo que las primeras dos temporadas en Netflix se componen de 13 y 11 episodios respectivamente. Y para finalizar, en este mes de abril se vienen varios estrenos de películas en sus diferentes géneros. Entre ellas está Un Lugar en Silencio, que pertenece al género del terror. Y por otro lado se encuentra Isla de Perros, la cual está clasificada en el género animado. La película Un Lugar en Silencio se estrenará el próximo 20 de abril, el cual promete ser uno de los grandes títulos de terror en este año. Además, así se confirma tras la presentación del film en el festival Sold by Sowet, en el cual estuvo una puntuación de 80 sobre 100 en Metascore. Por otro lado, se encuentra la película animada Isla de Perros, la cual también tendrá su estreno el viernes 20 de abril. La película es dirigida por Wes Anderson. Además, es recomendable ya que el director tendrá un impresionante grupo de trabajo de animación en Stop Motion, tras la maravillosa, fantástico Sr. Fox. Es por eso que se invita a los televidentes para que se vean estas increíbles películas en sus diferentes géneros, pero muy recomendadas, según los comentarios de la audiencia en sus trailers. Bueno, y hasta aquí llega el mundo de entretenimiento y cultura. Sigan con más información en CNCE Noticias. Muchas gracias, Daniela. Feliz noche para usted. Antes de despedirnos, hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Palmira vivió una nueva jornada de días sin carro y sin motos, el medio ambiente, el transporte público, pero sobre todo la bicicleta, los grandes protagonistas. Le preguntamos a los palmiranos su percepción y opiniones sobre el día sin carro y sin motos en la ciudad. Alcaldía de Palmira adelanta el programa Escuela Somos Todos. Palmira ya cuenta con un observatorio de seguridad para focalizar y prevenir acciones delictivas. En video quedó captado el momento en que roban celulares por un millón de dólares en Brasil. Y en los deportes, en grandes eventos deportivos serán protagonistas los deportistas palmiranos durante este fin de semana. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta emisión aquí en CNCE, el enlace de las noticias. A ustedes, como siempre, les agradecemos que hayan estado con nosotros y les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar mañana viernes a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias y que tengan todos un feliz descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!